¿Cómo están amigos de YouTube con Anan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal y a ustedes les gustan mucho los consejos. Y es que a lo largo de este tiempo donde hemos estado en confinamiento, he estado viendo múltiples y múltiples cantidades de streamers en Twitch y The Ultimate Team en Food Champions. Y he sacado algunos regates que seguramente tienes que conocer y que seguramente te harán ganar más en FIFA porque te hacen más impredecibles a tu rival. La verdad es que es una de las mejores opciones que tú puedes tener y que te recomiendo hacer sí o sí en FIFA 20 y en FIFA 21 seguramente será muy parecido. Así que esta es una guía completa de regates que te harán ganar más en FIFA 20, en FIFA 21 y que te harán ganar más en FIFA en general. Así que pasemos con la guía, vamos a estar en la arena de prácticas y pondré algunos clips de cómo funciona este regate ya en un partido, ya sea contra el CPU. Yo no juego Ultimate Team mucho, pero también funcionan perfectamente porque estos son de Pro Players en México, de Pro Players en Brasil, en Estados Unidos. Vi muchos de Nicolás 99 FC, también vi de Divine CS7 y que me han recomendado alguno que otro regate que la verdad funciona bastante. Así que bueno, primero pasemos a la arena de prácticas para comenzar con el primer regate. Y este primer regate es de lo más sencillo que se van a encontrar en FIFA 20. La verdad es que ustedes podrán decir, este regate es muy intuitivo, muy fácil y es que normalmente estamos acostumbrados a hacer que el disparo no salga de la manera. O sea, hacemos un fake shot que le llamamos un... que engañamos con el disparo. Bueno, ahí no me salió, pero que engañamos con este disparo con el círculo YX o B y A. Y aquí vean como justamente hacemos este y se queda y hace un fake shot por acá. Pero qué pasa si nosotros, este regate es la base de muchas cosas, por eso lo explico. Qué pasa si también nosotros presionamos cuadrado X, va a ser un muy buen regate el que vamos a tener por ahí X, A o bueno, cuadrado X. Lo que nos puede funcionar bastante es para hacer muchos regates. Entonces, el primero que tienes que maximizar es antes de hacer un fake shot como este que vemos por acá. Que también ahí me engañé, engañé con un regate que también vamos a tener adelante. Este disparo, vean cómo hace, engaña, como que va a tirar. Y también funciona de la misma manera con cuadrado YX, ¿no? Y X y A. La verdad es que este regate es la base de muchas cosas y que vamos a revisar más adelante con este juego. Así que pasemos con el siguiente, este la verdad ni siquiera vale la pena explicarlo en un terreno de juego. Porque como les digo, pues es demasiado sencillo. Hay muchas cosas las cuales nosotros podemos aprovechar y que nos va a ayudar a hacer más regates en este juego. Y ahora pasemos con otro que no tiene tanta desventaja. Y cabe recalcar que la mayoría de estos regates se tienen que hacer con jugadores con 5 estrellas de pierna mala. Aquí abajo en la descripción van a encontrar un link que los va a llevar a los jugadores con 5 estrellas. Entonces, empecemos con la elástica. La elástica es una de las más sencillas también. Y lo que tienes que hacer es literalmente mover el stick derecho en forma de C hacia abajo. ¿Y qué me refiero? Si ustedes están viendo mi pantalla, vamos a ver cómo es que este regate funciona. Y se va a poner una flecha atrás de Cristiano Ronaldo. Y literalmente ese movimiento nosotros lo tenemos que hacer en el stick derecho. Y vean cómo funciona. Es muy sencillo este regate. Y también lo podemos hacer invertido hacia el otro lado. Si nosotros estamos de frente, siempre tiene que ser como si su jugador estuviera. Y vean ahí. Este es invertido. Y este es normalito. Entonces, esta elástica es muy sencilla y que te puede ayudar mucho para llevarte a alguno que otro jugador de manera más sencilla. Y te vuelve impredecible porque, pues vean, qué bonito movimiento, qué bonito movimiento. Y pum, disparo. E imposible para el portero. Imposible para el portero. La verdad es que la elástica también es una de las más sencillas. Pero que te va a hacer un jugador impredecible en este juego. Entonces, como les digo, la elástica es también muy sencilla, pero que puedes utilizar de manera increíble para este juego. Así que pasemos ya ahora con el siguiente regate que también te va a funcionar muchísimo en el juego de FIFA 20. Que es otro de los mejorcitos que hay en este juego. Y ahora pasemos con el drag back. Que es otro de los que ya requiere un poquito de skill en cuanto a que vas a combinar dos teclas. Y es que vean qué sencillo es este. De repente vas corriendo y qué pasa si estás de lado, haces para atrás y el drag back te va a ayudar bastante. Este también es sencillito. La verdad es que el drag back solamente tienes que aplicar R1 o RB y hacer tu stick izquierdo hacia abajo. Y vean qué fácil es aquí. Pum. Y podrás decir también es muy sencillo. Pero qué pasa si tú vas de este lado y tienes que correr. Vas así a toda velocidad. Aplicas este, te abres tantito y metes un disparo del lado derecho. La verdad es que si lo combinas con la cola de vaca que vamos a revisar más adelante. Es un increíble movimiento que te puede funcionar bastante para posicionarte en otro stage. En otro momento. Y que te va a ayudar a ser como les digo impredecible. Estos te ayudan a ser impredecible y que te ayudan a tener un desempeño mucho más claro. Como siempre les digo, lo que pueden hacer ustedes es aquí y hacen un face shot. Y les va a completamente eliminar la animación. Entonces, lo que siempre les recomiendo es combinar algunos skills. Y bueno, ahí no me salió justamente. Lo aventó, pero porque tenía un stick habilitado. Pero justamente cuando nosotros acabemos de hacer este. Hacemos otro. Y pum. Metemos un disparo y vamos a ser impredecible. Siempre es bueno combinar. Y el drag back te sirve para quitar un poquito de ritmo al juego. Y de detenerte completamente. Y hacer un muy buen movimiento. ¿Qué pasa si nosotros con el drag back? Lo digo aquí porque justamente lo hago hacia abajo. Pero si nosotros vamos hacia el lado izquierdo. Y queremos hacer un drag back. Lo único que tenemos que hacer es RB. Y hacia el lado contrario al que vamos. Entonces, vean aquí. Y hacia el lado izquierdo ahora. Y nos vamos también. Y aquí también. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y la verdad es que nos sirve bastante. Porque en la arena de prácticas podemos maximizar. Este tipo de cosas. Vean aquí. Vamos. Drag back. Y pum. Disparo. Somos impredecibles. No se lo espera nuestro rival. Y nos sirve bastante para mejorar dentro de FIFA B. Y ahora vamos a pasar con otro de los regates. Que seguramente tienes que conocer. Y que igual ya conoces. Pero es un muy buen regate. El que vamos a tener por acá. Y es si nosotros vamos hacia adelante. Pues lo único que tenemos que hacer es la C. Para hacer nuestra bicicleta. Y como. ¿A qué me refiero con una C? Es igual. Digamos. La C en el control. Y vean cómo se ve ahí. Y ahí pum. Hace nuestra bicicleta. ¿No? La C es una de las más sencillas. Y que es de lo. De lo que podemos. Ahí dice otro tipo de regate. Pero vean. Cómo hace este tipo de regate. Pum. Pum. Se lleva el balón. Y es una C muy sencilla. La cual nosotros podemos utilizar. A fondo en FIFA 20. Y que nos va a ayudar bastante. Este también es muy efectivo. Pero no está dentro de este video. Si quieren una parte 2. Díganme aquí abajo en los comentarios. Y yo se los puedo traer. ¿No? Pero vean. Justamente la C hacia la flechita. Y nosotros utilizando nuestro control. Y es el stick derecho. El que vamos a utilizar. Para hacer este tipo de regate. Que nos va a dar muchísima. ¿No? Si nosotros vamos corriendo. Y aplicamos ese regate. La verdad es que. Es otro nivel. Porque vean. Justamente ahí. Pum. Hace un regate. Y es más difícil al defensor. Que nos quite el balón. Podrían ustedes decir. Que se ve sencillo. Pero el balón como que se pega a nuestro cuerpo. Y hace que el rival no pueda quitarnos este balón. Y vean como está la bicicleta. Ahí me salió perfecta la bicicleta. Este también lo tienen que hacer con jugadores de 5 estrellas. Este es otro. Este es otro. Este justamente también. Estoy practicando diferentes regates. Pero vean ahí. Me llevo al portero. Y meto un disparo. Y facilito. La verdad es que. Yo creo que ni siquiera voy a poner. Gameplay de cómo funciona. Porque es cuestión de que ustedes lo practiquen. Mucho en la arena de prácticas. Vean ahí. Me salió también muy bien. Esa bicicleta. Es uno de los regates más sencillos. Y que te puede funcionar. Vean. Uy. Buen regate ahí. Y que va a darte mucho momentum. Y que te va a ayudar muchísimo. A este juego. Fum. 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 Disparo. Y te vuelves impredecible. Y bueno. Ahora vamos a tener. La cola de vaca. Este es uno de los más sencillos. Y que nos va a ayudar bastante. A movernos con el stick. Y es hacer el movimiento. Y movernos hacia adelante. Este. Este nos va a ayudar muchísimo. Porque como les había dicho. Cuando nosotros hacemos. El fake shot. Se queda el balón así estático. Entonces. ¿Qué pasa si nosotros vamos en carrera? Pum. Ahí nos quitamos muy bien. A Thibaut Courtois. Y lo único que hay que hacer. Es el fake shot. Con B o A. O círculo A. O cuadrado. Y digo. Círculo O X. O cuadrado y X. O X y A. Y esto lo que nos va a ayudar. Es llevarnos a nuestro rival. De manera más sencilla. Y con. La verdad es que pareciera que. Ni siquiera cambia de velocidad. Pero es que. Vean. Qué impacto tiene en el juego. Uy. Ahí no. Tendría que haberlo hecho. Hacia afuera. Hacia afuera. Sobre Thibaut Courtois. Pero es algo muy sencillo. Que nos puede ayudar mucho. A llevarnos a los jugadores. Y lo único que tienes que hacer. Es en carrera. Y hacerlo hacia los costados. Porque vean. Justamente. Si nosotros vamos aquí. Pum. La cola de vaca. Te sirve muchísimo. Para llevarte a el portero. A tu defensa. Y la cola de vaca. Es moviendo el stick izquierdo. Y haciendo pum. Pum. Ahí está. ¿No? También lo podemos hacer en diagonal. Pum. Y pareciera que es. Es que es algo X. Que es algo. Pues que. No va a tener impacto. Pero la verdad es que. Si tú lo haces hacia el lado izquierdo. Vean ahí. Qué bonita cola de vaca me salió. Si tú lo haces hacia el lado izquierdo. Te va a ayudar muchísimo. A llevarte a tus defensas. A mejorar muchísimo. En este juego. Y a pum. Vean. Qué fácil es. Qué fácil es. Esta cola de vaca es muy sencilla. Y lo único que tienes que hacer. Ahí. Justamente se llevó. Ahí me llevé también a Thibaut Courtois. Es muy sencillo. Y como que la programación del juego. Hace automáticamente. Que te lleves a los jugadores. De manera más sencilla. Así que. Vamos a pasar con el último regate de este video. Uno de los mejores que encontré. Y que te va a funcionar muchísimo. Y este es el amague de Rabona. Este es el que más me tardé. Porque tiene una combinación de controles. Digamos de botones extraña. Y es que tienes que presionar L2. Y pum. Ahí está. Pero qué es lo que pasa. Ese es uno para iniciar hacia el lado izquierdo. ¿Qué pasa si nosotros vamos a esta dirección? Hacia el lado izquierdo. Y queremos hacer un amague de Rabona. Tenemos que presionar L2. Y hacia el otro lado. L2 y hacia el lado contrario en el que estemos. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos hacia el lado derecho. Tenemos que hacer este. Y pum. Ahora sí me salió perfectísimo. Vieron el amague de Rabona. Cómo nos posiciona. Y nos puede hacer ganar muchísimo terreno. Pum. Otra vez. Y nos pone de frente. Este amague de Rabona. Es de lo mejor. L2. Cuadrado. X. Y hacia el otro lado. Ahí me falló. Porque no presioné bien L2. Pero es que vean. Justamente hacia el lado izquierdo. L2. Y pum. Nos deja de frente. L2. Cuadrado. X. Y el stick izquierdo. Hacia la dirección contraria. En la que estamos corriendo. ¿Y a qué me refiero? Lado derecho. L2. Ahí me salió un poco más. Porque me detuve antes de tiempo. L2. Ahorita lo hago. L2. Pum. Fácil. 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 Es cuestión de que ustedes lo practiquen. L2. Pum. L2. Otra vez. L2. Cuadrado. X. Ahí me salió otro regate. Pero qué pasa si nosotros vamos hacia adelante. Pues lo único que hay que hacer es hacia atrás. Simplemente una de las recomendaciones que yo les puedo hacer para estos, digamos, estos regates. Lo único que tienes que hacer es, pues, practicarlo bastante. Vean. Justamente L2 y pum. Nos pone de frente. Entonces, siempre recomiendo hacerlo del costado. Porque te va a poner de frente. De frente. De frente. De frente. Y vas a tener un disparo impresionante. Bueno, este sí necesitas justamente cinco estrellas. Otra vez me salió perfecto. Y ahora sí. Ahora sí. Aquí me va a salir. Pum. Qué fácil. Qué fácil es este regate. Y que te puede servir muchísimo para posicionarte. ¿Qué pasa si tú haces esto? Pum. Y quedas de frente. Digo, tal vez te tienes que posicionar mejor. Pero la rabona te va a hacer muchísima ayuda. ¿Y qué pasa si tú combinas con el stick derecho para hacer justamente la bicicleta? O, como les decía, hacia abajo la elástica. La elástica es una de las más funcionales. ¿No? Esta también es muy buena. Pero luego en otro video la podré explicar. Si tienes alguna duda, está mi Twitter aquí abajo. Están los jugadores de cinco estrellas aquí abajo. Y que te pueden ayudar a mejorar bastante en este juego de FIFA 20. Así que, pues nada amigos. Me despido. Ya sabes que si este video te gustó, deja tu like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Para ayudar a este canal. Ayudar a mejorar. Y pues también que la gente descubra los mejores regates que te harán ganar en cualquier FIFA. Así que amigos, muchísimas gracias a todos por ver. Adiós. Adiós. Adiós.